Mientras él se tenga fe, y si lo dijo fue por algo, yo creo que él tiene un optimismo superior a los periodistas y yo le tengo fe, o sea, yo sé que vamos a salir de esta, somos gimnasia. Troglio es un capo, lo amo, así que yo lo sigo a todos lados. Hay que darle tiempo, me parece que Troglio ama al lobo y eso está por sobre todas las cosas. Acá está el huevito de Troglio, que todo le chupa un huevo, bueno, a Pedrito lo bancamos a pleno, siempre, así que todo lo que diga Pedro está muy bien, nos chupa este y uno más. Algunas críticas, el equipo se merece, Troglio me parece que está muy tranquilo, empezó diciendo que el equipo estaba para un lugar en la sudamericana y me parece que gimnasia tiene otras preocupaciones más importantes que pensar en la copa. Si la copa se da, me parece bien, pero los gimnasia tienen que sumar puntos y tienen que chafar no solo de este descenso, sino del próximo, que es bastante complicado. Hoy por hoy no estamos en zona de descenso porque los otros equipos que están abajo se equivocan igual o más que nosotros, pero no podemos regalar nada. Y Troglio, un poco más, hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Gracias. 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 Gracias.